¿Te da miedo maquillarte frente a tu hijo porque de pronto más adelante él también se quiere maquillar? ¿Crees que algunas actividades físicas o juegos de rol no van como contigo? ¿Esperas a que llegue Halloween para poder usar disfraces? ¿Como papá no estás dispuesto a pintarte las uñitas para tu princesa? Si estás en esto, entonces estás... ¡En apuros! Bienvenidos a En Apuros, un día más para aprender juntos. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente, Luis. Dispuesto para aprender con nuestros invitados y con las experiencias que podemos compartir hoy, que hablaremos sobre los juegos en casa, los juegos de rol, los juegos donde podemos ser reyes, príncipes, princesas, ponernos capa cuando no es Halloween y desarrollar un montón de actividades que permitirán quizás, uno, generar vínculos, dos, desarrollar capacidades creativas o cognitivas, y tres, pues dejar volar la imaginación y que pasen los momentos alegres y felices. Así es, Juanpa. Bueno, este tema se te ocurrió a ti, yo tengo la curiosidad de por qué. A ver, ¿qué estaba pensando Juan Pablo de pronto cuando pensaste en este tema del juego de rol? Bueno, yo pensé en este tema porque viene mi pequeña. Sí. Y entonces, ¿qué hago yo cuando ella me diga, papi, quiero que juguemos a la tacita de té? Sí. Entonces, yo como papá que juego a la tacita de té o no juego porque entonces es un juego solo de niñas. Entonces, amor, ven, juega con la niña a la tacita de té. Papi, te quiero pintar las uñas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me dejo pintar las uñas o no? Es que los hombres no nos pintamos las uñas. Entonces, ¿cómo abordar estos juegos y cómo disfrutar estos momentos? Y aparte de eludir también porque se me ocurrió, a veces creemos que solo ponernos una capa y una máscara es solo cosa de Halloween. O sea, hablamos de disfraces, pero resulta que hay comunidades frikis, hay papás que dicen, no, es que no son disfraces, es un cosplay. Entonces, si yo hoy me pongo el traje de Batman, o sea, yo no estoy disfrazado de Batman, yo soy Batman. Entonces, ¿cómo estas actividades pueden desarrollar muchas capacidades en nuestros hijos? Y fuera de eso, pues, permitirnos a nosotros como padres ser parte de ese mundo con ellos. Maravilloso y nos encanta y por eso también queremos invitarlos a ustedes si de pronto quieren escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 y dejarnos de pronto fotografías donde han, no sé, tal vez el papá, como tú decías, dejándose pintar las manos de su hija o de pronto la mamá también mirando a ver cómo se maquilla y con susto de que su hijo la esté viendo como me pasa a mí y mirando a ver entonces, una pregunta, por ejemplo, para nuestro experto de hoy es, ¿qué lenguaje debo usar yo y cómo enfrento yo esa situación? ¿Cómo la abordo con mi hijo? Para también, digamos que, generar esa libre expresión desde pequeñitos y decir, es que es importante también hablarles con claridad. Así es, por eso entonces vamos de una con nuestro invitado, él es Freddy Romero, el psicólogo clínico, quien nos va a orientar, porque aquí somos dos padres que tendremos muchas dudas, muchas curiosidades, pero finalmente nuestros invitados nos orientan, nos ayudan y nos enseñan. Freddy, bienvenido en Apuros, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy contento acá por la invitación y por estar escuchando la introducción y me parece un tema muy pertinente porque a veces son tabús que se manejan en algunos padres o en los familiares o porque algunos padres lo hacen de manera adecuada y los otros familiares comienzan a señalar esas conductas de sus padres. Perfecto. Freddy, estos juegos permiten desarrollar capacidades, cualidades, ¿cómo estos juegos de casa generan vínculos? ¿Cómo es ese aporte que un juego, por absurdo que sea, sí puede permitir algo productivo? Claro, bueno, comenzamos por esa palabra juego. El puente del pensamiento en el adulto es el lenguaje, es decir, como lo que estamos haciendo ahora. Y el puente del pensamiento en el niño es el juego. Es decir, el juego como tal ayuda precisamente a posibilitar a que haya una estimulación en el pensamiento y es el primer vínculo desde ese lenguaje para la adultez. Entonces, comenzando solamente con la palabra juego, ahora pensemos en todo eso, ese tema del juego en todo el sentido de ponerme, como vos decías, un traje, un disfraz, un cosplay o personificarme, ¿no? Eso hace parte de precisamente aumentar y mejorar esos vínculos y ese acercamiento con los niños y las niñas. Bueno, y todo esto que también les he escuchado con el tema del maquillaje, es más, ahorita cuando hablaban que jugaba a los príncipes y a las princesas, yo por lo menos invitaría que no pongan más a las niñas en ese rol de las princesas, ya son valientes. Es más, hoy en día Disney ha cambiado afortunadamente ese concepto de la princesa y han puesto a la mujer ya en un concepto más de la que es una guerrera, una valiente, ¿no? Sí. Muy bonito. Lo ha hecho con películas, pero con Star Wars, antes la princesa Leia era una princesa y es la generala Organa, ¿no? Y hay una Jedi, una maestra Jedi, o sea, una Jedi apenas, pues, porque todavía no lo es, maestra. Claro. Que es esta... Que es rey. Rey. Ajá. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, ese cambio, miren cómo esos cambios cognitivos a nivel cultural van generando también un impacto en la mujer, ¿no? En el contexto. Y lo que pasa con el hombre, que también el niño vaya aprendiendo que la mujer tiene un papel importante y eso hace que las futuras generaciones ya comiencen a cambiar eso que aún falta, que hemos avanzado, pero aún falta en la sociedad, ¿no es cierto? Pero estos juegos son importantísimos en los niños, o sea, créeme que sí, limitarse a esos juegos, ay no, como decía ahorita Luisa, entonces no me puedo maquillar porque entonces mi niño me dé que me maquillo, entonces van a pensar que el niño se va a volver homosexual. Pues primero, el niño no se va a volver, el niño o las personas que son de orientación homosexual son, o sea, les nace, lo desean, ¿no? Entonces eso no nos va a convertir, así de simple. Es más, lo que antes va a generar es mayor sensibilidad y mayor respeto por la otra persona. En este caso, es chévere lo que mi mamá siente al ponerse esto y yo no, pues él también va a comenzar a conocer su propio rol de manera distinta. Tú hablas ahí de dos cosas que me parecen muy importantes y es la libre expresión y el respeto por el otro. ¿Cómo nosotros como papás, hablando de este tema de juegos de rol, empezamos a orientar a nuestros niños para que ellos se desarrollen con estas dos cualidades para mí que son tan importantes y sobre todo ahorita en una sociedad que de pronto, digamos que por miedos, empezamos a limitarlos desde muy pequeñitos? Claro, precisamente estar tranquilos con el tema. Es que tú utilizas una palabra muy importante, Luisa, y es el miedo. Y yo siempre, pues los que me conocen en la parte académica y en nuestros programas que he salido, que he trabajado, siempre he educado en el tema de las emociones. Para mí el miedo, si bien es una emoción primaria que nos sirve para la supervivencia y para la protección, también el miedo existe irracional cuando recibimos información errónea y nos ha llevado a comportarnos de manera precisamente errónea. En ese orden de ideas, esa información que has tenido, Luisa, vos, yo, Jorge, también, bueno, y es el asunto de que nos han dado una información como ¿y qué tal que si yo hago esto de pronto nos da miedo que el niño o la niña tenga esto o le pase esto? No, hay que ser tranquilos con la información. Lo que pasa es que la información sí debe ser una información responsable. Donde no haya un daño para mí ni para el otro. Y ahí es cuando se comienza a cultivar y a educar desde el respeto. Entonces, precisamente los niños comienzan a recibirme. Para mi mamá es normal esto, yo también lo puedo ver normal y eso hace que naturalice, ¿no es cierto?, de manera adecuada aquello que yo percibía como mío y no lo es. Entonces, por ejemplo, si íbamos, Jorge y yo, en nuestra época y nos maquillamos como niñas, ¿qué hubieran pensado? El niño senos, ya sabemos la palabra. Entonces, no, y a veces era porque estábamos jugando, porque pronto en la casa no había más niños y no eran más niñas, por ejemplo, y nos tocaba jugar con las primas. Y entonces, ¿qué? Pues nos tocaba jugar lo que las primas las jugaban, que a la cocina, que a maquillarse. Cuando nos poníamos los tacones de las tías, por ejemplo, uno que era feliz caminando en los tacones de las tías solo por curiosidad. Exacto, por ejemplo, y no necesariamente teníamos que llegar a obtener un tipo de orientación. Antes es muy bueno porque es la sensibilidad. Lo mismo pasa al contrario. Entonces, las niñas, yo recuerdo muchísimo una gran amiga desde el colegio y donde la mayoría éramos hombres por la modalidad que escogimos en ese momento del colegio, que era, digamos, algo mucho más masculino. Y esta chica jugaba fútbol con nosotros, además jugaba muy bien. Y todo el mundo pensaba, no, es que ella va a ser lesbiana. Y nada, o sea, es una mujer así como Luisa, y tiene sus hijos, y es una mujer normal, o sea, y ya. Pues normal en el sentido de, normal en el sentido de su orientación, porque también puede ser normal la persona que es homosexual. Entonces, el asunto aquí es que no tiene nada que ver con eso, simplemente es con las personas en el momento en el rol que estoy. Así de simple es. Muy bien. Qué bien, Freddy, eso. Y vamos ahora a la parte de los papás. Porque como papás, entonces, claro, tenemos esos esquemas, esos paradigmas. Entonces, llega el momento, como lo decía yo al inicio, donde las niñas nos van a decir, papi, déjame, yo te pinto las uñas. Entonces, uno como papá, es que sí, ¿será que me las dejo pintar? O de una decir, no, eso es solamente para niñas. Exacto. Entonces, como padre, ¿cómo puedo abordar ese tema con naturalidad y poder vivir un momento con las pequeñas? Sí, yo pienso que acá el tema es, no son los niños, es la naturaleza. Tú acabas de utilizar la palabra mágica, es actuar con naturalidad. Eso a ti, hombre, no te va a quitar tu orientación si te pintan las uñas, tranquilo, no te preocupes. Es más, si vos has ido de un estilista, de una u otra manera te han puesto, te han maquillado las uñas de manera transparente. Entonces, sería como una especie de doble moral allí entre nosotros con su propio hijo y su propia hija. No, si su hija te quiere maquillar la cara, las uñas, permítelo que ella está haciendo un vínculo con vos. Entonces, piénsalo de esa manera, estás haciendo un vínculo y ese es el mejor momento, porque tu hijo o tu hija va a crecer y después vas a querer repetir esos momentos que no le diste al niño o la niña porque ya no va a querer, porque ya va a estar adolescente, ya va a estar adulta y no va a querer eso. Entonces, aprovecha ese momento porque es el mejor momento para vincularte con tu hijo o con tu hija y esos son los juegos que ella va a tener contigo. Así de simple. Entonces, no tengan miedo, o sea, normal, normal con el tema, con él que te pintó las uñas, que te maquilló, que te puso chulitos en el cabello, todo eso, no hay ningún problema. Que vamos para la clase de ballet y tú también te tienes que poner el tutú. Sí, sí, sí. Pero ahí, tú hablabas ahora también de hablarles con claridad. Entonces, en esta situación, pongamos el ejemplo de Juan Pablo, es decirle, ven, sí, claro, yo me dejo pintar, pero es de... O sea, solo las mujeres se pintan las uñas o ahí estaríamos ya como, pues, siendo exclusivos, no sé, cuál es la mejor manera de ser claros con nuestros niños también para que diferencien que las mujeres somos las que nos pintamos las uñas y no los hombres. No hay necesidad de decirles nada, simplemente. Los niños van aprendiendo por observación y por imitación, así de simple. Entonces, ellos van creciendo y van viendo, ve, mi papá nunca se pinta o se maquilla las uñas, mi mamá es la que lo hace, ve, mi papá... O sea, ellos por pura imitación van observando eso. Entendí eso. No hay necesidad, no hay necesidad de explicarles tantas cosas a menos de que el niño o la niña te pregunte, ¿no es cierto?, que es diferente. Entonces, ahí ya habla uno del gusto y dice, no, pues, hijo, generalmente en nuestra cultura las que se maquillan las uñas, las que se pintan las uñas son las mujeres. Hay hombres que también lo hacen porque pueden que tengan una orientación sexual diferente o simplemente no necesariamente tienen la orientación, sino porque culturalmente les gusta. Por ejemplo, si ustedes ven un hombre gótico que no necesariamente es homosexual, se puede pintar las uñas de maquilladas de negro, ¿no es cierto? Entonces, no tiene nada que ver con eso, o sea, como decirle al niño o a la niña, a partir de ahí, hijo o hija, es que uno debe respetar que la otra persona piensa de manera diferente, ¿no? Entonces, ahí va cuando el niño te interactúa con preguntas, cuando te hacen esas dudas, si comienzan con esas famosas preguntas incómodas que hacen los padres y dicen, ¿yo qué contesto acá? Y los ponen a uno en apuros. Exacto, ¿no? Responden con naturalidad. Es que el tema de las preguntas precisamente es cuando, es como cuando a ti, Jorge, te pregunta a tu esposa algo y tú, ay, como con miedo, ¿yo qué le respondo? No, responde con tranquilidad porque es que precisamente el miedo hace que tú respondas de manera errónea. Cuando uno está tranquilo en la vida, uno responde las cosas tranquilo y eso no se percibe, así de simple. Muy bien. Entonces, es... Sí. Freddy, ahí en la virtualidad uno se pisa ahí como con los entrevistados y eso, pero Freddy, quisiera preguntarte algo y yéndome a un caso donde los padres nos podemos preocupar mucho frente a el hijo que no se quiere quitar nunca el traje de Spider-Man. Entonces, no se lo quita ni para dormir, quiere ir con el traje de Spider-Man al colegio y pues poner a Spider-Man, por ejemplo, pero aplica para cualquier superhéroe, para cualquier otra vestimenta, indumentaria o personaje que él pueda admirar. Entonces, los padres pueden decir, pero si es normal que él quiera estar todo el día con el traje de este personaje, ¿debo dejar que él tenga ese traje hasta para dormir o es necesario orientarlo ahí de otra manera? ¿Qué dirías tú, Freddy? No pasa absolutamente nada, lo que obviamente pues hay momentos donde el niño o la niña debe ponerse sus otros elementos, por ejemplo, si ya cuando volvamos, esperemos a la normalidad de la presencialidad, ¿no es cierto? Pues el niño tiene que ir con el uniforme del colegio, ¿no es cierto? Porque la institución dentro de sus normatividades tiene que ponerse el uniforme, ¿no? Pero si en la casa se lo quiere poner, ¿cuál es el problema? O sea, no se está haciendo un daño ni a sí mismo ni a otra persona. Le gusta Spider-Man, Superman o a las niñas que la mujer maravilla, no sé, pues, entonces es normal. Y esos son los juegos de roles que el niño comienza dentro de su mundo imaginario, además porque es la imaginación que permite un desarrollo cognitivo muy interesante. A mí me gustaba Superman y también me ponía, me encanta traer a Superman, es el superhéroe favorito. Además, si ustedes ven acá atrás, yo tengo una cantidad de cosas de colección de cuadros y tiene que ver con Star Wars, con el Joker, Superman acá lo tengo enfrente. Entonces, y eso no tiene nada que ver, entonces, ah, dejé de ser, no, eso ayuda, Jorge, y Luisa, ¿sabes qué ayuda esto? A algo que la sociedad aparenta, y que lo dijo Heidegger, un filósofo alemán, y es la, o sea, ser inauténtico. Y antes lo que posibilita esto es ser auténtico. La autenticidad posibilita un mejor desarrollo cognitivo y posibilita tener un pensamiento más crítico y a ver las cosas de manera diferente. La autenticidad es esto, esto que estamos hablando hoy, de los roles, de la pregunta que acabas de hacer, Jorge, tiene que ver precisamente con el desarrollo de la autenticidad. Perfecto, bueno, no, Freddy, teníamos como muchas dudas respecto a este tema y normalmente no se habla muy a fondo de él. Yo quisiera que le enviaras un mensaje a esos papás que nos están viendo hoy para que entiendan que estos juegos de rol es bueno dejar que nuestros niños sean libres, que se expresen, que si quieren explotar esa imaginación, hacer el superhéroe y se quedan por días repitiendo inclusive la misma película y metiéndose ellos en el cuento, pues que sepan simplemente abordarlos y explicarles de la realidad, pero que no es nada malo, no es nada malo que nuestros niños también quieran practicar otros roles, por así decirlo. Exacto, bueno, Freddy, sí, la palabra quizás moral y socialmente que utilizamos esa no es nada malo y la verdad ni es malo ni es inadecuado hablar de esto. Obviamente hay unos límites, si vamos a hablar de un superhéroe y el niño está en un piso octavo y se quiere tirar al balcón, ¿qué por qué quiere volar? Pues ahí toca, está pendiente. Pero sí, es ponerlo en ese punto de la realidad también y además la imaginación, cuando a los niños les cuentan cuentos en la noche es el desarrollo de la imaginación y la imaginación posibilita muchas cosas hermosas en el plano cognitivo. Si no fuera importante la imaginación en el mismo set donde están ustedes, las personas que saben de diseños de interiores, se me ocurre, no acomodarían el set donde están ustedes para que se vea agradable para una presentación en televisión. ¿Y eso qué lo ayudó? El hecho de que de niño pudo manejar la imaginación. Esa persona que acomoda el set fue porque de niño jugó a cosas como la cocina, que construí en la época nosotros el armatodo o el ego de la época, pues, entonces ayudó todo eso que la imaginación posibilitaba a la construcción de lo que hoy somos. Entonces, ponerse un traje, maquillarse, hablar desde otro rol, creerse un superhéroe, una heroína, no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando, siempre y cuando utilicemos algo y es los límites en los niños, porque son importantes los límites que también tengan los otros espacios para educarse, que los espacios de la tarea, de los deberes en el hogar, el respeto a los mayores, todos esos momentos hay que también ubicarlos, pero también brindarles ese espacio al niño y a la niña, de su imaginación, desde el videojuego, etcétera, para que desarrolle más cognitivamente. Entonces, acá, lamentablemente, el problema, y se los digo con todo cariño a los padres y madres de familia, y es el morbo y la normalidad se la ponen ustedes donde no hay. Así de simple, es por un miedo que nos han vendido de manera errónea. Entonces, tranquilos, hágalo con toda la naturalidad, con los límites necesarios. Muy bien, Freddy, qué buen mensaje, y qué rico haber compartido contigo estas experiencias y esta orientación que frente a este tema hoy, lo que son los juegos de rol, el personificar, el hacer situaciones, el involucrarnos. Realmente esto es involucrarse uno con los hijos, conlleva. Así que, Freddy, muchas gracias por estar con nosotros en Apuros, y esperamos que más adelante volvamos a conectarnos para hablar de otros temas. No, a ustedes, gracias con la invitación. Nuevamente, en Telemedellín, pues, haciéndome ese tipo de invitaciones en prueba de la educación, y yo estoy para eso, para educar, para eso me formé. Gracias, Freddy, un abrazo. Y ahí tenemos el Instagram, arroba Romero para el alma, ¿verdad? Sí, en Instagram me pueden ubicar como arroba Romero para el alma, y ya. Perfecto. Un abrazo y gracias, Freddy. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Hasta la próxima. Y hablando, Luis, de esto de maquillarse. De la imaginación. De la imaginación. Del juego. Del juego y todo eso. En Así Somos, Anandi, una niña de ocho años, junto a su familia, comparten la experiencia de ser clown, de pintarse y llevar alegría y diversión a otras personas. Esto es Así Somos Divertidos. Mi nombre es Anandi, significa felicidad. Yo creo que me pusieron ese nombre porque en el momento que nací estaba muy feliz. Y nosotros hacemos acrobacia y hacemos reír porque hacemos cosas chistosas. A mí me gusta hacerlos reír porque yo también me río. Es como si yo le hiciera cosquillas a la gente, pero tú tienes que hacer cosas chistosas para que se pueda reír. La gente no se ríe por cualquier cosa. Se siente muy feliz de poder lograr una cosa que uno antes no sabía hacer. Hay que aprender muchas cosas, hay que explorar. Si no sale una cosa mal, no importa. Lo que importa es hacer reír a la gente. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así Somos. Estás viendo en Apuros. Hola. Somos Poli y la gorda Fabiola. Queremos saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están en Apuros. Sí, claro. Este programa de Telemedicin dedicado a todos los padres. Apuros. Todos hemos obtenido unos apuros, ¿no, gorda? El principal de nosotros, ¿no? Cuando nació nuestro hijo, 9 de febrero del año 2000. Antes. Imagínate, ¿no? Mucho antes. Cuando te dije un tiempo atrás, te dije, Poli, ya estoy embarazada. Y sí quedaste en Apuros. Sí, pero cuando nace nuestro hijo, pues él venía, digamos, de un embarazo de alto riesgo. No se sabía si él iba a estar bien. Entonces, pues no habíamos comprado absolutamente nada cuando nace él. ¿Cierto, gorda? Tocó a las 11 de la mañana, ese 9 de febrero, ir a comprar absolutamente todo eso. Sí, son apuros. Y ahí teníamos a Poli y a la gorda Fabiola compartiéndonos un apuro. Porque es que normalmente siempre nos estamos preparando para esa llegada. Y cuando dejamos todo para última hora, sea la razón que sea, eso sí que luego debe poner a uno a correr, Juanpa. Que eso sí son apuros de los apuros. Y muchas personas no pueden considerar estar muy preparado con la maleta, con el checklist de utensilios. Pero hay cosas que salen de la nada y uno no se lo esperaba. Y más cuando se trata de nuestros hijos. A mí me encanta cuando estos personajes nos comparten esos apuros porque nos dejan ver que ellos son naturales, que son humanos, que a veces pensamos que a los famosos no les pasan esos apuros. Que tienen la vida resuelta. Exacto, que tienen todo resuelto, que no, que deben de tener mil niñeras, que deben de tener... No, y son padres sencillos, naturales, que pasan por muchas situaciones muy particulares. Así es, Juanpa. Y en apuros siempre les estamos compartiendo historias de vida donde vemos que muchos niños son afortunados porque no cuentan con una sola mamá, sino que... Digamos que no solamente una mamá, sino que cuentan con dos familias completas dándole amor. Y aquí les tenemos esta historia para compartírselas a ustedes. Mi nombre es Adriana García. Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. Tenemos 29 años de casados y tenemos la bendición de tener tres hijos. Mi nombre es Anadenis Martínez Arango. Tengo 36 años. Tengo dos hijos. Desde hace 20 años trabajamos en un voluntariado en las prisiones. Y en el mes de enero del 2013 recibimos una llamada a las 6 de la mañana. Pero esa llamada fue una respuesta de Dios porque a las 3 de la mañana yo había despertado y en mi mente había estado esta mujer. Yo estaba en una situación muy, o sea, muy compleja porque me requerían que tenía que tener a alguien, un acudiente. Y yo en esta ciudad no tenía familia, familia de sangre, pues. Entonces yo le dije a la encargada, yo le dije, no, yo no tengo familia acá. Y lo que ella me dijo fue, tiene que tener a alguien, un acudiente, porque si no la reportamos a bienestar. Cuando ella me dice, Adri, mira, lo que pasa es que en diciembre llegó una chica ya con 8 meses de embarazo y acaba de nacer una bebé. El INPEC le dio la entrada a la cárcel, tanto para ella como para su bebé. Pero si no hay una familia que se haga cargo de la niña, no se puede recibir. Y esta chica no tiene familia aquí en la ciudad de Medellín. Yo dije, nosotros nos hacemos cargo de ella. Y ellos llegaron, me acuerdo que me llevaron una cartica y le llevaron una cobijita a la niña. Y ya me explicaron que ellos me querían colaborar con ella, que no me preocupara que ellos no me la iban a quitar, porque la preocupación de uno es eso. El encuentro cuando llegamos a la cárcel con Ana fue muy lindo, muy hermoso, porque, como les decía, era una respuesta a un deseo que teníamos. Y cuando ella va saliendo con la bebé, que nos citaron en un patio, en una oficina allá, vimos a esa criaturita de cinco días, cuando la tomamos en nuestros brazos y ella lloraba. Yo les di mi voto de confianza y hasta ahora, gracias a Dios, yo tengo mucho que agradecerles a ellos. Para mí, como hombre, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio poder ser de bendición tanto para Ana y para Ana Sofía. ¡Qué linda, Dios mío! Anita, todos los días, estuviera Sofía aquí en la casa con nosotros, o estuviera allá todos los días, eran dos llamadas al día. Yo me ponía a tejer y yo decía, voy a hacer esto a la niña, y que el muñequito que a ella más le guste, y yo lo tejía ya para ella. Y un día, en la madrugada, eran casi las tres y media, cuatro de la mañana, y era Ana llorando, diciendo, Doña Adriana, llegó el día que tanto miedo tenía que llegar a... me acaban de notificar que voy trasladada para otra ciudad. Después de todo este proceso, Ana está separada de Sofía durante cinco años, y venía el temor de qué va a pasar cuando Ana salga. Yo tenía una condena alta, y los milagros desisten, y gracias a Dios yo salí con seis años. Y cuando Ana ya llega, nosotros le decimos, esta es tu casa, aquí está tu hija, sabes que siempre ella ha sabido que es una niña bendecida, que tiene dos mamás, dos papás, entonces este es tu hogar, aquí te esperamos. Entonces, algo que yo le doy las gracias a Dios, que me dio la oportunidad de estar con ellos, y que mis hijos, yo los amo. Aquí, aquí te decías que te parecías. Ajá. Abú. Nosotros quizás tomamos una decisión sin pensar todo lo bonito que iban a aportar Ana, Sofía y Kevin a nuestra vida, porque de verdad, desde que ellos llegaron a nuestra casa, nuestra vida cambió totalmente. Y a todas las mamás, que aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos, dándoles amor, acompañándolos en todo. Entonces, Luisa, la vida tiene sentido cuando vivimos para servir a otros. No se trata de religión, se trata de un estilo de vida. Sí, yo no, yo no quiero decir eso. ¿No? Sí, yo no. Impactantes estas historias, Lu, y que nos llegan en apuros. Ahí veíamos entonces esta historia de vida de Sofía, esta pequeña que hoy puede disfrutar de dos familias que la aman con todo, con todo el corazón. Así es, Juanpa. Y nosotros en apuros seguimos hoy desarrollando nuestro tema, que son esos juegos de rol, donde vamos a ver en un momentico a unos invitados que tenemos muy especiales para que nos cuenten un poquito acerca de este tema. Así es, tenemos dos familias que deciden disfrutarse al máximo en los momentos con sus hijos. Uno podría decir que son familias frikis, mamás frikis, papás frikis o geeks. Yo no sé, hay muchas terminologías dentro de los apasionados de los videojuegos, el cosplay y muchas otras ramas que se presentan. Pero hoy vamos a tener entonces a mamás con sus pequeñas que nos compartirán. Entonces, experiencias, conozcámoslas. Y por acá tenemos entonces a Jennifer Parra, que es mamá de Violeta de nueve años, y también a Francis Rivero, mamá de Nicolás Saldarriaga de diez años. Gracias por acompañarnos en Apuros. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. A ustedes por acompañarnos y me encanta verlas así, ya con todos los personajes ahí. Yo sí quisiera que nos contaran cada uno que tiene para que todos los televidentes se conecten con ustedes. Muy bien, arranquemos entonces con Francis y compañía. Hola, ¿cómo están? Como ya vieron, mi nombre es Francis, este es mi hijo Nicolás, que tiene diez años. Acá estamos acompañados de algunos de los personajes que a él más le gustan como tal. Les va a nombrar algunos de ellos. Nico, ¿cuáles son esos? Los personajes de Pokémon. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito es I, este de acá. Genial, ¿y cuántos Pokémon has encontrado? ¿Cuántos has casado? He casado muchos, como 500 y algo. No sé, no merezcan, pero son chulos. Uy, bastante, bastanticos Pokémon, genial. O sea, él es el Ash, más teso que Ash, el personaje de la serie. ¿Y cuáles son los favoritos de la mamá? El favorito mío definitivamente sigue siendo Pikachu, el clásico, el clásico, definitivamente. Me sigue gustando mucho Pikachu y me gusta mucho Togepin, también me parece muy lindo. Es un hobby que compartimos pues como en mucho tiempo. No solamente tenemos pues personajes de Pokémon, por acá también tenemos algunos personajes de Mario, de Yoshi. Por acá tenemos a Mario Bros, a Yoshi y muchos otros personajes a nivel del anime que nos gustan bastante, la verdad. Muy bueno, muy bueno eso. Ya enseguida vamos a hablar un poquito más pues como de cómo llegaron ustedes a este mundo, Pokémon y a todos estos personajes para que conozcamos entonces ahora a Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Y también para que nos presentes a tu hija y nos cuentes cuáles son esos personajes favoritos que ustedes tienen también ahí. Hola, bueno, yo soy Jennifer y ella es Violeta y pues acá amamos también a los Pokémon, pero en ese momento llevamos a los superhéroes. Ajá. Yo tengo la camiseta de Groot y ella tiene la camiseta de Iron Man y amamos, esa familia ama a Deadpool sobre todo. Yo me uno a ese combo, yo me uno al combo de Deadpool, el humor, esas cosas con las que sale ese personaje, además me encanta que se pueda regenerar. Mejor dicho, yo tengo que salir de este programa y ir a buscar todas esas personas, bueno, de Pikachu sí me acuerdo mucho, pero yo soy y como tuve un niño me va a tocar estudiar y empezar a mirar todos estos muñequitos para poder empezar a entender todo este mundo tan chévere. No, es que son muchos, no solo son superhéroes ni series animadas, son muchas cosas que se pueden tomar. Yo quisiera preguntarle entonces a las mamás, a Jennifer y a Franci, empecemos por Jennifer y luego Franci nos responde, ¿quién metió a quién? O sea, Jennifer cogió a su pequeña y le presentó todo este mundo o Violeta se interesó en algo y ustedes se enrolaron en esto, ¿cómo fue el cuento? No, yo desde que es, desde los 10 años estoy metida en este cuento, de hecho trabajo con videojuegos, entonces a Violeta se le pegó. Violeta, cuéntanos a ti, ¿cuál te gusta? ¡Cellormón! ¡Cellormón! ¡Genial! Y aquí vemos algo y ellas comparten una pasión por los videojuegos, frente a muchos, o sea, los videojuegos en temas de crianza, pues dividen, todo debidamente manejado, pues siempre será bien orientado. ¿Cómo ha sido entonces esa relación de ustedes con los videojuegos? ¿Cómo has sentido tú, Jennifer, que estos han aportado como al desarrollo de Violeta? Pues yo siempre he pensado que los videojuegos desarrollan muchas cosas buenas en los, tanto en los niños como en los adultos, y Violeta le gustan mucho los juegos como Sly Cooper, Little Big Planet, Ratchet & Clank, Rayman, y son juegos donde tú tienes que reaccionar el ojo humano, o sea, desarrollar como ese tipo de inteligencia, de pensar rápido, de resolver rápido, de saber qué soy, cómo me muevo en un mapa. Yo creo que Violeta ha aprendido muchas cosas sobre cultura general con los videojuegos, ¿cierto, amor? Perfecto, yo. ¿Qué has aprendido, Violeta? Cuéntanos, una cosita, algo que nos quieras compartir. ¿Qué has aprendido, mi amor? Por ejemplo, que estás jugando, estás jugando ayer Sly Cooper. ¿Y Japón? Sí, Sly Cooper, y les enseñan como la historia de Japón en la época feudal, y entonces ella dice, mami, mira, estoy utilizando una armadura de samurái. Ah, no, genial. Sí, son cositas que ella va aprendiendo. Qué nota, ahí también para todos los papás que dicen, no, 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 es que eso me lo perjudica, miren, también hay que verlo por el lado bueno, porque les enseña muchísimo. Así es, yo también quiero preguntarle entonces a Francis y a Nicolás, ¿quién fue el que, como dijo Juan Pablo, metió o arrastró al otro a todo este mundo tan maravilloso? Pues no, a ver, ¿qué les cuento? Realmente yo sí llevo muchos años metida acá en esta historia del mundo anime, empezó todo con Sailor Moon, que le gusta a Violeta, según escuché, todo empezó pues toda mi edición. Yo soy súper fan, creo que de todos los animes del planeta, soy fan número uno de Sailor Moon, lo adoro, estoy incluso en el grupo oficial de Colombia, como tal, efectivamente. Y aparte de eso fui de los, con otros compañeros y amigos que hoy en día son también muy cercanos a la familia, Nico los conoce, organizamos los primeros cosplay que se hicieron aquí en Medellín, Entonces, digamos que tenía ese cariño pues como tal hacia la animación. Sin embargo, creo que Nicolás en algún momento llegó a ver Pokémon y desde, diría que por ahí desde los dos años empezó un encanto de ir hacia Pokémon. Y ya lleva ocho años en el que Pokémon terminó arrastrándome a mí, diríamos que en esa parte me llevó a mí a que también hiciera parte de Pokémon y en esos momentos jugamos mucho, él ha desarrollado muchas actividades, por ejemplo, este cuadro que está aquí atrás lo pintó Nicolás. Como tal, porque la parte artística de Nicolás la ha explotado con los Pokémon, él dibuja muchísimo, él crea historias, le ha comentado la escritura, la lectura, tiene libros, por acá tenemos, por ejemplo, acá, o sea, él compra libros, puede ser como tal, pero todos son, o sea, no son cortos tampoco, con mucha información y se los ha leído absolutamente todos. Pienso que él ha disfrutado, o sea, que él realmente disfruta pues como mucho este hobby y ya después de un tiempo salió un juego Pokémon GO. Yo lo instalé inicialmente, pero lo dejé muy quieto de un momento a otro por la misma influencia de mis amistades, que somos un grupo que hemos crecido, aparte de que nos gusta el anime, como amigos muy cercanos. Incluso a mi esposo lo conocí en el grupo de animación japonesa y de ahí salieron varios matrimonios, no somos el único. Entonces, en estos momentos nos reunimos, ahorita cuando antes de la pandemia nos íbamos por la Universidad de Antioquia con un celular en mano, y llegó un momento en que Nicolás me bajó de cuenta literalmente, o sea, se apoderó en mi cuenta de Pokémon, y me tocó a mí crear un plan nuevo para que él también quería trabajar Pokémon, entonces nos reuníamos mucho como tal. Ahora desde la pandemia nos reunimos principalmente como tal para realizar las prácticas, entonces diría que fue como un poco punto realmente, o sea, ya de por sí en la familia, tanto mi esposo como yo nos gusta mucho la animación japonesa y hemos sido pues muy partícipes de ella dentro de la familia, somos muy amantes de la cultura oriental y Nicolás tuvo facilidad sobre ella y ahí está encarretado y ahí estamos encarretados aquí en la casa. Perfecto, y nos encanta ver familias encarretadas y sobre todo felices con lo que les gusta, con lo que les identifica y con lo que tienen en común. Quisiera preguntarle a Jennifer, ¿cómo aprovechan ustedes, o sea, hablando de estos juegos, ya ustedes comparten la pasión también por los videojuegos, pero cuéntanos, ¿cómo son estas actividades que ustedes desarrollan mamá e hija o familia que les permiten llevar este día a día y sobre todo en estos días de pandemia? ¿Cuál sería esa actividad que pronto tú realizas con tu hija que uno dice, ve, qué rico realizar nosotros también eso? Bueno, nosotros acá tenemos el Just Dance y lo utilizamos bastante para mantenernos activas, hacer ejercicio y pues es un videojuego para compartir en familia. Y existen juegos cooperativos locales como Little Big Planet donde tú te puedes sentar a jugar con tu hijo y es como un espacio para esparcir, como entretenerse y como no aburrirse tanto. Nos encanta pues como jugar videojuegos donde uno pueda compartir con la otra persona, se pueda sentar en como tipo en el sofá y pasar un rato bien agradable y aprender cosas, ¿cierto amor? Sí, lo más importante es compartir y que es muy interesante y nosotros lo hemos dicho mucho acá es que nos involucremos con esas actividades que le gustan a nuestros hijos, Juan. Así es, así es, así es, nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero seguiremos con nuestros invitados ya para despedir el programa porque vamos a presentarles unas curiosidades las cuales vamos a comentar y luego ya nos vamos a despedir, pero ya regresamos después de estos mensajes institucionales. Y continuamos en Apuros y por acá tenemos a nuestras invitadas y yo quisiera preguntarle a Jennifer, mamá de Violeta, porque yo veo, Juan Paqué y televidentes, que esto es un estilo de vida. Quisiera, quisiera que ya como mensaje final nos compartieran inclusive ambas, cómo, si es tan fácil llevar este estilo de vida y qué es lo más bonito de pronto de sumergirse en todo este mundo tan fascinante que son pues los cómics y todo este mundo de superhéroes y todos estos gustos que ustedes nos acaban de compartir. Bueno, yo siempre he incentivado como a otros papás que compartan por ejemplo los videojuegos que nunca los vean como algo malo, sino más bien como algo muy bueno, que van a compartir y van a aprender mucho con sus hijos y van a desarrollarle algo muy chévere en la vida de ellos. Yo desde los 10 años he estado en este mundo de los videojuegos y mi hija desde que estaba en mi panda le he como he intentado compartir esa pasión que yo siento a cierto tipo de gustos y ella es una fanática de leer mangas, de ver anime, de los videojuegos. Aparte, aparte Jennifer, que uno ve los ojitos rasgados de violeta y uno podría decir, ella se voló de un manga. Hermosa. Sí, es un manguita, cierto amor, pero es un manguita. Muy bien, ¿y Francis? Francis y Nicolás. Pues no, yo la verdad, Nicolás, no, pues yo qué les digo, la verdad siento que la relación de nosotros es muy cercana en esa parte, hay un hobby que compartimos, siento que la verdad es una invitación más como a los padres a que se den la oportunidad de pronto buscar en esos juegos, incluso nosotros acá somos muy clásicos, nosotros acá somos muy Mario Bros, muy Pokémon, que son más clásicos como tal. Entonces, siento que no es complicado, que es una oportunidad muy rica de conocer los gustos, de entrar al mundo de ellos, de darse una oportunidad de compartir, de establecer lazos. Es muy rico para nosotros, por ejemplo, tenemos como unos horarios en casa en los que tenemos que la hora legendaria, que el día de la comunidad, que por ejemplo, o sea, como diferentes actividades en las que nos sentamos, nos compartimos, se trabaja en equipo, se establecen valores. Pienso que los juegos como tal, los juegos gamer como tal, no debe ser un tabú como lo ven muchas personas, es solamente saberlos orientar adecuadamente para que se tengan unos resultados pues en familia muy satisfactorios, donde los valores como tal que se pueden aprender en ellos terminen siendo lo fundamental y no buscar con ellos una forma de satanizarlos, sino al contrario, encontrar las cosas buenas porque cuando se hacen familia vamos a conocer los gustos, lo que les agrada, vamos de pronto poder orientar adecuadamente un juego que de pronto ellos en el momento no logran orientar. Entonces, de verdad, que vale la pena cultivar este cariño. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito eso. Hoy estoy aprendiendo mucho, Juanpa, porque así como le estaba diciendo, no lo sabía mucho y he sido un poco como de ciertas cosas y con mi niño me va a tocar aprender. Te va a tocar. Luis, no es muy de este mundo, yo sí me he empeliculado, a mí me gusta mucho Game of Thrones y yo digo, yo tengo que algún día ponerme, conseguirme la espada, John Snow y que mi hijo también, entonces, no sé, personifique a alguno de esos personajes de esta serie, pero hay formas de aprovechar el tiempo libre muy particulares. Así es, Juanpa y mamás y Nicolás y Violeta, porque hoy les traigo unas curiosidades de algunas actividades que podemos hacer en el tiempo libre. ¿Como cuáles, por ejemplo, Luis? Por ejemplo, miren, tres actividades, pero no son acá, son por fuera, entonces vamos a mirar a ver qué hacen, por ejemplo, en Alaska cuando tienen tiempo libre. Cuando crecen son capaces de distinguir entre 20 y 30 tonos de blanco, pues es básico para su supervivencia. Por ejemplo, ustedes saben que en Alaska, obviamente, por el tema de que todo el tiempo están en invierno, el tema de distinguir los diferentes blancos es algo, pues es una actividad muy chévere para los niños porque además les asegura la supervivencia. Por ejemplo, Juanpa, un dato curioso, ¿cierto? Super dato y además como están tan rodeados de blanco, pues pueden tener esa capacidad de distinguir entre esas tonalidades, como aquí nosotros el verde, hay tanto verde que nosotros distinguimos las diferentes tonalidades de verde, mientras que si un ruso viene aquí, solo va a ver el mismo verde, por así decirlo. Sí, sí, claro, desarrollan esa habilidad. Vamos por la segunda curiosidad. Te invito a que la leas, Juanpa. En Mongolia, al bañarse es normal que una cabra se acerque a beber del agua de su tina, al salir conviven con animales como si fueran amigos o juguetes que se convierten en cuidadores alternos. O sea, es muy normal que las cabras estén presentando un programa como nosotros y que entre la cabra acá y haga de las suyas y coma papel, se coma la escenografía y nosotros como si nada. Que pasemos tiempo libre así como si fuera nuestro mejor amigo, ¿no? Ajá, así es. Y vamos por la última curiosidad. En Japón, el entorno de juego es totalmente tecnológico. Poco a poco, los niños se adaptan al ritmo agitado de la vida de sus padres. Así es. Ellos, por ser creadores de tecnología, viven inmersos en ella y desde muy temprana edad, digamos, los niños ya saben manejar todo tipo de herramientas tecnológicas, de videojuegos y de accesorios y demás. Son los tesos para todo esto. Obviamente, para ellos es muy normal que los niños desde muy pequeñitos estén conectados a la tecnología. Ay, si no, a nuestras invitadas, Franci, Nicolás, Jennifer, Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos ver un poquito más allá de sus casas y ver que hay un mundo muy rico para disfrutar y que ustedes lo hacen en familia. Chicas, un abrazo. Gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos. Chao, chao, Nicolás. Hasta una próxima. Muchos éxitos y hasta aquí nos llegó entonces en apuros a disfrutar, a compartir, a involucrarnos en familia. Un abrazo y gracias por conectarse. Chao. 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 Chao.